¿Es la fiesta de su peque? ¿Celebra algún bautizo? ¿15 años? ¿O simplemente quiere un delicioso postre en estas fiestas? Entonces tiene que visitar y probar los riquísimos pasteles y postres de Estrellas Bakery. Venga y llévese una rebanada o ordene un pastel completo e impresione a sus invitados. No olvide nuestras deliciosas gelatinas y otros dulces que le encantarán. El pan de Houston tiene que ser de Estrellas Bakery. Visítenos también en nuestra nueva locación. 1802C, Wheel Road. ¡Gracias!